¿Cómo sabes si necesitas o no ayuda de suporte? Porque me conozco. Pues que se conoce, se conoce bien. Y a lo mejor, nunca me ha pasado, pero a lo mejor no tengo a nadie que se haga cargo de mi dinero y tengo dinero en el banco y pues habría más probabilidades de que fuera yo ahí y cogerlo o gastarlo. No todo, porque también, o sea, pienso, ¿no? Si tengo 100 euros en el banco, no voy a coger los 100 y después no me voy a quedar sin comer. Es un poco que me ayuda a organizarme, a administrarme. Il veut qu'on l'aide a s'organiser, parce que il aurait peur, ça lui a jamais arrivé, mais il aurait peur que, ayant des sous dans la banque, ce serait si tentant d'aller les chercher et ne pas avoir après de quoi manger. Pero no lo he sabido porque aún no he tenido, o sea, aún no, ¿cómo lo explico? Sí. Hoy, por ejemplo, explicabas que gracias a que estamos tienes dinero ahorrado para poderte ir y alquilar un piso. Sí, bueno, y más cosas. Bueno, ahora, el referente explica que gracias a esta ayuda de gestión económica, él ha hecho una pequeña economía, y gracias a esto, él va poder vivir todo solo. Que a lo mejor, sin la fundación, en vez de 4.000, tendría 1.000 o ni 1.000. Peut-être que, sin la fundación, en vez de 4.000, él n'y aurait même pas 1.000. Sí. Sí. Sí.